COVID-19 y los cuidados que debemos tener en el hogar. De eso hablaremos el día de hoy en esta edición especial. Gracias a usted por siempre estar pendiente de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Les saludo con mucho gusto, Elizabeth Reyes, y les comento que nos acompañará para abordar este tema la doctora Josefina Bonilla, quien es médico y salubrista, además miembro honorario de Red Nica Salud. ¿Qué tal, doctora? Gracias por permitirnos conversar con usted y por supuesto que yo sé que el día de hoy aprenderemos mucho acerca de este tema. Gracias, Elizabeth, y estamos encantadas de estar comunicándonos con el público de Voz TV y realmente quiero decir que también hablo en nombre del Comité Científico Multidisciplinario para el abordaje del coronavirus. Realmente el hogar, ese sitio sagrado tan importante para nosotros, ¿verdad? Donde es lo que queremos que sea nuestro lugar más seguro. Entonces, fíjense que en el hogar es un sitio donde todos los que convivimos ahí podemos tener como las condiciones ideales porque están bajo nuestro control. A veces no podemos hacer que los buses públicos, por ejemplo, sean como nosotros quisiéramos que sean, los parques no podemos controlar en el parque, pero en nuestro hogar estamos en la capacidad de hacerlo. Entonces, el día de hoy es importante que han seleccionado el tema para poder hacer esta conversación y decir, bueno, yo no quiero contagiarme. ¿Cómo voy a hacer que en mi hogar mismo, si algunos tienen que salir a trabajar, aunque otros estemos conservando cuarentena, cómo no llegue ese virus hasta nosotros, ese virus coronavirus a la enfermedad COVID-19 que le hemos llamado y que está atacando tan fuerte, fuerte a nivel realmente mundial, ¿verdad? Y que Latinoamérica ha sido una de las últimas partes del mundo donde ya ha entrado la epidemia de lleno y o la pandemia latinoamericana, digamos, pero nosotros realmente queremos que Nicaragua sea el lugar bastante seguro. Podemos controlar lo que sucede en nuestro hogar. Claro. Y sobre todo, doctora, que el hogar se ha convertido en el principal refugio de muchas familias nicaragüenses y también de muchas familias alrededor del mundo. Algo muy importante es que esta pandemia está asociada meramente al tema del aseo de las manos o al tema también de tener en cuenta esos cuidados personales, doctora. ¿Cómo o qué necesitan las familias nicaragüenses que en este momento han decidido auto evacuarse o guardar cuarentena en su hogar? ¿Qué necesitan saber para evitar la proliferación del COVID y mantener un estado saludable en sus hogares? Bueno, yo quisiera reconocer los buenos hábitos que en muchos hogares nicaragüenses existen y necesitamos partir de tener los hábitos rutinarios bien puestos. Es decir, por ejemplo, puede ser que los baños de nuestra casa, las duchas o los inodoros, qué sé yo, no los limpiamos tan seguidos regularmente, en tiempos regulares, o puede ser que lo hacemos diario y lo hacemos bien. Uno tiene que partir de hacer un diagnóstico de su mismo hogar. ¿Cómo es mi casa? ¿Mi casita? ¿En qué lugar yo hago que pueda realmente hacer una especie de... poder hacer este diagnóstico para decir qué es lo que tengo que mejorar en mi hogar? Entonces, nosotros tenemos que hacer la limpieza y la desinfección de los hogares diariamente. Entonces, en ese sentido, son dos términos diferentes, son dos prácticas diferentes, hacer la limpieza o hacer la desinfección, ¿verdad? Y nosotros en estos tiempos especialmente tenemos que aprender también sobre desinfección. Nosotros usamos rutinariamente el jabón, el detergente, digamos, como dos elementos básicos en las casas de todo tipo de hogar nicaragüense tiene jabón. Entonces, nosotros, la limpieza se hace, por ejemplo, de las superficies donde más nosotros tocamos, por ejemplo, la mesa donde comemos, que lo hacemos varias veces al día, un sitio donde trabajamos y pasamos varias horas a veces escribiendo, las puertas que las abrimos y las cerramos, las ventanas que también las abrimos y el sol está entrando, la volvemos a cerrar. Todos aquellos sitios donde más tocamos es lo que más debemos trabajar en limpieza y desinfección. Pero también debemos hacer la limpieza regular de los sitios, aunque, por ejemplo, a veces hay un cuarto que casi nunca lo usamos, o un rincón, pues que casi nunca lo usamos, pero también debe tenerse una limpieza. Entonces, la limpieza, el verdadero, vamos a decir la diferencia, porque la limpieza es un proceso en el cual eliminamos basuras, suciedades que se pegan, se nos chorrió, se nos derramó un refresco y está meloso, la mesa nos quedó llena de mango que estuvimos comiendo. Un sinnúmero de suciedades y movimientos que suceden en la mesa. Vamos a poner el ejemplo de la mesa. Nosotros hacemos la limpieza generalmente con agua y jabón, a veces con... Entonces, esa limpieza generalmente no nos va a matar a los gérmenes, ni en este caso al coronavirus. Pero es fundamental que hagamos la limpieza primero, para que después que ya quitamos esas suciedades, que decíamos de frutas derramadas, de todo lo que sea, nosotros entonces vamos a entrar con la desinfección. Y entonces el efecto es mucho mejor si está limpio y después desinfectamos y vamos a usar el cloro como una de las sustancias básicas en el hogar, que afortunadamente es nuestra costumbre. O sea, el cloro lo tenemos en las pulperías, en los supermercados, en todos lados, y tenemos que aprender a cómo hacer la dilución de tal manera que se pueda aplicar correctamente. Cuando hacemos una dilución de cloro, no debe usarse después de 24 horas. Lo usamos todo y después de 24 horas tenemos que volver a hacer otra dilución. Recordemos que el cloro es un elemento, una sustancia importante de tener fuera del alcance de los niños y bien rotulada. Si estamos haciendo en un vaso más pequeño una dilución de cloro, hay que rotular cloro diluido, cloro de tanto por ciento diluido, ¿verdad?, para tener el cuidado de que los niños no vayan a tener un problema químico, ¿verdad?, de intoxicación por manipularlo. Entonces todo debe estar rotulado, el cloro debe estar de una forma oscura, que no entre, que no sea transparente, que no entre la luz solar que lo dañe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante en la limpieza y en la desinfección? Pensar en la casa como una especie de dividirla, por así decirlo, y también asignar roles. ¿Quiénes van a participar en la limpieza y desinfección? Es una gran oportunidad para que no solo una persona se haga cargo de la limpieza y desinfección, que generalmente recae en la mujer que está en el hogar. A veces la mujer todavía está saliendo a trabajar o sale a comprar y regresa y tiene que hacer limpieza y desinfección. Es una tarea que se le enseña a todos. A los niños se les puede enseñar la limpieza. A las niñas, es más, les encanta, a veces lo toman como juego. Se hace conjuntamente varones, hombres, jóvenes, adolescentes, cualquiera puede ser. Lo importante es que la tarea esté asignada y que la cumplan, que se supervise, que se cumpla acuciosa. Un trabajo compartido. Doctora, vamos a hacer una pausa comercial, pero al volver me gustaría también para que los amigos televidentes puedan ilustrarse un poco, hablar sobre cómo desinfectar y cómo hacer este proceso de limpieza en las superficies comunes, como los controles, los celulares y también los teclados de las computadoras, que son artículos que se están usando mucho en este periodo. Usted en casa no se vaya, ya regresamos. Estamos de regreso en esta edición especial para continuar hablando acerca de COVID-19 y los cuidados que debemos tener en nuestros hogares en este periodo de emergencia sanitaria que se está viviendo alrededor del mundo. Para hablar sobre este tema y brindarnos recomendaciones que puedan ser efectivas en nuestro hogar, nos acompaña vía Skype la doctora Josefina Bonilla, quien es médico y salubrista, miembro honorario de Red Nica Salud y además también parte del Comité Científico de nuestro país. Gracias nuevamente, doctora, por compartir con nosotros estas recomendaciones. Antes de la pausa yo le hacía una pregunta y es que ahora que las familias o que muchas familias han optado por quedarse en sus hogares, están utilizando aparatos que requieren de mucho contacto de la mano con el aparato justamente. En este caso yo le mencionaba el control para el televisor, la computadora, puede ser incluso el teléfono celular que muchas veces puede ser prestado o compartido entre familias. ¿Cómo logramos hacer una desinfección de estos elementos que se están usando constantemente en el hogar? Sí, realmente todos estos aparatos, todas estas piezas, artículos son muy comunes, ¿verdad? Quiero decirles que algunos de ellos traen, los propios aparatos traen sus instrucciones de fabricante, también hay sustancias en el comercio que las instrucciones dicen que son especiales para poder limpiar estos aparatos. Entonces, si se tiene al alcance este tipo de sustancias ya preparadas, de este tipo de mezcla, es importante leer siempre las etiquetas, las instrucciones. A veces incluso lo manda uno a la página web del fabricante, ¿verdad? Es importante para que sepamos qué es lo que contiene y cómo debemos aplicarlo. Pero pues muchos de nuestras familias pues tal vez no compran ese tipo de líquidos porque a veces pues no todas están al alcance del bolsillo o siempre tenemos que pensar que nos escuchan, que están participando en este programa, personas que viven alejados de las ciudades incluso, ¿verdad? Pero ven televisión y tienen celulares y entonces vamos a decir que es importante, recordemos otra vez los conceptos de limpieza y desinfección. Hay que limpiarlo, hay que desinfectarlo. Es una, puede ser una buena práctica que les pongamos una bolsita, una cubierta. A veces se usa de plástico o puede ser de tela, ¿verdad? Es decir, para que no se nos ensucie o se nos contamine tanto el mero aparato, ¿verdad? El mero aparato, de tal manera que prevengamos una parte de la suciedad y del contagio de cualquier germen, ya no se diga del coronavirus. Entonces, podemos limpiar con un paño, con una toallita, ese plástico que tenemos o esa cubierta de una tela huesa y así evitamos contaminar, decíamos, lo que está dentro, que es el mero artículo. Pero se puede usar si no tenemos, lo que tenemos al alcance es alcohol. Entonces, el alcohol que contenga al menos un 70% para desinfectar las pantallas también táctiles, ¿verdad? Es un rociador de alcohol, ¿verdad? Se seca bien la superficie, ya decíamos, para evitar también la acumulación de líquido, que no quede muy húmedo, muy mojado con el mismo alcohol y procedemos a limpiarlo con toallitas que debemos de tener para esos fines, ¿verdad? Y tener también las toallas, por supuesto, limpias, ¿verdad? Bueno, vamos a limpiar, a limpiar o a secar lo húmedo del alcohol con un aparato y la toalla está sucia. Entonces, en este cuidado, pero el alcohol al 70% que de repente se puso escaso en Nicaragua, nos ponemos nerviosos porque decimos, no hay alcohol. Miren, el comercio, nuestras empresas y microempresarios y medianos y grandes están pilas puestas realmente buscando la producción de esos productos que necesitamos con urgencia, ¿verdad? En esta emergencia y ya hay en el comercio del alcohol. Busquemos las marcas conocidas, es decir, las industrias conocidas, farmacéuticas, porque de repente hay nuevos productores, ¿verdad? Pero recordemos que todo esto merece una licencia, una certificación del Ministerio de Salud para saber que si nos dicen alcohol 70% es un alcohol al menos de 70%, ¿verdad? Porque no busquemos que si es de frotación, que si es de esto, porque a veces las etiquetas no están bien puestas. Entonces, ese sería mi llamado. Entonces, estamos diciendo dos líquidos que necesitamos tener siempre en la casa, el alcohol y el cloro. Hemos mencionado dos. Y, por supuesto, jabón, jabón, por favor, si son pocas cosas las que necesitamos que en la emergencia no falten. Doctora, ¿qué tanto o cuántas veces recomienda usted que se haga la desinfección de estos elementos que tenemos en el hogar? Y también algo importante es acerca de los sofás y las mesas, ¿no? Que son también un elemento muy común dentro de las casas. ¿Cuánto tiempo o cada cuánto se deberían de estar desinfectando y haciendo este proceso de limpieza en el hogar? Fíjense que esto es de las preguntas que uno puede decir. Depende, ¿verdad? Porque es como el lavado de manos. ¿Cuántas veces al día yo voy a lavar las manos? Tal vez yo me lavo las manos menos, menos número de veces que lo que tal vez Elizabeth se lava las manos que anda en la calle y anda en el canal, ¿verdad? Si yo estoy en mi casa la mayor parte del tiempo, claro, me dicen lávate las manos antes de comer, si tocaste superficies que crees que están contaminadas, etcétera, etcétera. Entonces depende de eso. También porque decimos el control de televisión, casi no se ve televisión en la casa, pues le puedes dar su limpiadita diario, pero realmente si nadie lo ha tocado y está bien puesto en un lugar, no es así. Pero si es una casa donde seis personas diferentes tocan el control y algunos de ellos vienen de la calle y no sabemos si las personas están cumpliendo todo rigurosamente con su lavado de manos y todo eso, entonces es mejor pecar de exceso que de defecto. Es decir, es mejor pasarse la mano de estar limpiando que no hacerlo del todo. O decir, fulanito, ¿limpiaste ya el control? Sí, pero si de repente uno lo ve medio sucio o algo, quién sabe cómo lo limpió, mejor lo vuelvo a limpiar. Claro, tener esa precaución y ese cuidado. Sí, hay un sentido común, ¿verdad? En el que me va diciendo. Entonces no tenemos que ser obsesivos, pero tenemos que ser sobre todo en época de epidemia vigilantes, que quien tiene asignadas las tareas las cumple, pero como yo me quiero cuidar, digo, no vaya a ser, le voy a dar mi limpiadita, ¿verdad? Entonces ahí vamos probando. Si la mesa se usa, digamos, para comer, entonces es una mesa generalmente que la usan varios, llegan a diferentes horas, comen, ponen cosas, se derramó. Ya sabemos que a veces las tienes que limpiar porque las moscas llegan si dejaste algo chorreado. Entonces definitivamente es bien frecuente una mesa donde comemos, pero una mesa donde se trabaja y tal vez pues ahora ya no estoy haciendo mi trabajo que hacía antes a distancia virtual, me quedé sin trabajo. Ahí está la computadora sin usarse mucho, entonces lo hago menos. Pero entonces hay que tener como esa sabiduría. Ahora, uno como jefe de familia, jefe de hogar, puede decidir cada cuánto hacerlo en base a sus circunstancias. Y decir, aquí se va a hacer en la mañana toda la limpieza de todititito y pudiera ser que en la tarde otra vez. Por eso le digo, hay que usar el juicio, el sentido común, no caer en el exceso que nos ponga muy estresados, muy nerviosos, pero saber que la tarea principal, de las tareas principales que tenemos en casa, además de llevarnos bien entre nosotros, ¿verdad? En la casa, es hacer el aseo, la limpieza y la desinfección. Doctora, vamos a hacer una pausa comercial, pero para nuestros amigos que están en casa, no se vayan porque al volver hablaremos sobre qué cuidados también debemos tener dentro del hogar cuando un paciente o una persona de las que convive con nosotros está teniendo síntomas posibles o relacionados a la COVID-19. Ya regresamos con más en esta edición especial. Estamos de regreso y conversamos de nuevamente con la doctora Josefina Bonilla para hablar acerca de los cuidados que debemos tener en el hogar. Doctora, brevemente y también algo importante que hay que hablar y no podemos dejar de fuera, es cuáles son las medidas que debemos tomar en la casa en el momento en que un paciente o una de las personas que convive con nosotros está teniendo síntomas similares o relacionados a la COVID-19. Realmente tenemos que, una de las cosas más importantes en esta época de epidemia es acordarse en primera instancia que se debe mantener la calma. Cuando nosotros hemos anticipado que puede ser que en mi casa yo tenga un enfermo o yo me enferme, ¿cómo yo haría esto? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Tratar de imaginárselo y así decirle al público vayamos pensando en esto. Entonces, ahorita si no tenemos a nadie en la casa así enfermo, ni con refrio, gripe, nada que pueda darnos el temor que sea COVID, entonces ya se tiene que pensar en qué cuarto, en qué rincón de la casa voy a poner a mi enfermo para aislarlo de los otros. Eso es muy importante. Recordemos que no tenemos a la orden. El gobierno no ha puesto a disposición sitios para toma de muestras y de análisis de laboratorio. Entonces, vamos a vivir con la duda muchas veces de si tiene o no tiene el virus, ¿verdad? Entonces, toda enfermedad respiratoria prácticamente o de malestares generales y de fiebre, podemos tocarla como que fuera el coronavirus. Entonces, significa que lo vamos a aislar a la persona, vamos a dedicar, vamos a hacer que una persona, un miembro de la familia, el grupo con el que vivimos, sea quien cuide a ese enfermo o enferma de tal manera que no todos se exponen a eso. En algunas ocasiones pudiera ser que si hay muchos miembros de la familia viviendo con el mismo pecho, que hasta se deciden enviar a otras personas, ¿verdad? Para que no sean demasiado lo que les pasa y se les proteja más a los otros. Pero si los síntomas se presten mucho a los que estamos diciendo por el virus, incluyendo, pues, por ejemplo, la dificultad para respirar, la tosica, pudiera ser que queramos que la parte médica actúe rápidamente para reportarlo, porque si se diera el caso que estuviera confrontando un caso con coronavirus, pues, hay que investigar también a las personas que hay alrededor. Pero lo que nosotros podemos hacer en la casa es separarlo, tener las sábanas útiles de cocina para su alimentación, platos, cucharas, todo, es encartable. En el caso, con un solo plato dedicado. La persona que cuida debe usar guantes, debe usar mascarilla, debe proteger, tener bolsas para basura, que cerremos, que es lo que se llame, que usamos para limpiarnos la nariz, ¿verdad?, para tocarnos. Entonces, de tal manera que esa bolsa se pueda cerrar, se puede tener ojo de menos. Doctora. Debe limpiar mucho y desinfectarla, dos cosas, ¿verdad? Entonces, hay una persona que va a estar más expuesta, pero esa persona debe estar muy protegida. Y cuando ya sale de cuidarlo, irá a cambiarse, siempre el excesivo lavado de manos, el gel, en alcohol, y cuidemos la alimentación y la salud emocional del enfermo. Si no, todos los hijos, por ejemplo, de papás que estén enfermos, que tengan chiquitos para personas que cuiden de cárcel, porque si es un problema emocional, mental y también emocional, ayudamos a llevar a la enfermedad. Sí, doctora, brevemente, en un minuto, ya nos estamos quedando sin tiempo. Recomendaciones generales para esos cuidados que deben tener las familias nicaragüenses en el lugar, en esta temporada. Sí, en esta temporada nosotros sabemos que tenemos que estar en el lavado de manos permanente. Si nos toca salir a la calle, que lo mejor es quedar en casa, pero a veces tenemos que hacer alguna compra o algo de trabajo necesario, obligatorio, andar con nosotros jabón y agua y toallita desechable para que donde vayamos, si no hay jabón, yo uso lo mío, ¿verdad? O usar gel, alcohol en gel, mascarilla para salir a la calle y para poder nosotros hacer todas aquellas cuidados y precauciones al llegar a casa, también hacer la limpieza antes de ingresar a la casa y mantener el espíritu en alto, confiar en que los nicaragüenses vamos siguiendo todas las recomendaciones, vamos a saber controlar la epidemia, tanto la invasión de ella a nuestro hogar de esa enfermedad o a cuidar la comunidad y la sociedad entera. Cuidamos todo, confiamos, tenemos esperanza en que vamos a saber hacerlo y vamos a escuchar las mejores recomendaciones para llevar nuestra vida lo mejor posible y después que sea parte de nuestra historia, aunque vamos a continuar conviviendo con el coronavirus por un tiempo. Muchas gracias por la oportunidad que nos da el Comité Científico Multidisciplinario siempre a la orden. Que así sea, doctora Bonilla, muchas gracias a usted por sus recomendaciones, seguimos en contacto y a espera de poder conversar con usted más adelante. Gracias. De esta manera yo me despido, recuerde tomar en cuenta las recomendaciones de los expertos y estar pendiente siempre de Voz TV, el canal del Orgullo nicaragüense. Además, sumarse a la campaña hashtag está en sus manos.